¡Hala miércoles! ¿Qué tal las piernas? Está negra con su otro pata ¡Oh! El drone se ha grabado Ve cómo trepan Va a parar, va a parar, no paró El de arriba le ha puesto más suave su pedal Los de atrás están que ponen muy duro su pedal Ahí está el tío de Master C Subida, pese Mira cómo trepa el pelado Esa subida es imposible Mira, está cerca ya No sé tío, no está para Master C, está para P Mira cómo trepa, mira cómo trepa, mira cómo trepa ¡Oh, su madre! Salvaje Vamos a parar Vamos a parar